Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal hoy tenemos un vídeo nuevo de mascarillas así que sin más preámbulos, vamos a comenzar Hola chicos, me voy a poner esta mascarilla que es hidrogel y limpia y tonifica la piel, así que vamos a ver que tal Chicos, ya me he quitado la mascarilla y me ha encantado o sea, me ha dejado la piel super limpita y bueno, la textura, pues lo normal, de quitar una mascarilla pero yo creo que es de las que más noto la limpieza, me ha gustado Bueno chicos, pues me voy a poner esta mascarilla que para alrededor de los ojos así que bueno, ahora os enseñaré que tal, que guapa voy a quedar y luego os digo que tal ha quedado mi piel Es que no me había visto, así es como queda Sin comentarios Vale, pues ya me he quitado esto y la verdad es que me lo noto un poco menos hinchado toda esta zona y bastante mejor hidratada Esta es de Primer, esta no es de Primer, es de Primer Bueno, mi hermana ya está, va a hacer una foto Nos vamos a poner estas mascarillas Yo me voy a poner a la mala Oye, pues para mí Es Úrsula Morada No, pero a mí, para mí es la mala más divasa que hay Como Eric es el príncipe más grande Como... no, perdona Es el príncipe Felipe No Y luego va Eric Para mí es el príncipe Felipe y luego va... Y luego va... Bueno, que eso, que yo la... Úrsula y ella... Así, venga Así que ahora veréis el cuadro Mi luna Pues ya estamos Ahora 10 o 12 minutos Y nos las quitamos La talla de mi concha Pues ya nos la hemos quitado 10 minutos después Y creo... Huele súper bien Fijaos en el brillo Huelen súper bien Sí Mira, no te he pegajosita Muy carnosita Y fresca Y muy fresca Pues eso es el resultado de estas mascarillas Es muy como todas las que hemos probado de Disney Muy del estilo, ¿no? Sí, además casi todas son lo mismo No es variedad De algas De flores Cambian muy pocas Como por ejemplo esta alga Pero porque está inspirada más Que es de miel Que esa no hemos tenido Sí, por eso que cambian muy pocas Como esta de algas De pepinos y rosas Sí Muy bien Toca mascarilla Que pulporera Es, bueno, glitter más Es de la nada No pone para qué más Pues eso Ahora os enseñamos cómo queda Hola, ¿cómo estamos? Esta no sé si seca en plan de luego quitarla Esta no sé si seca en plan de luego quitarla Qué chula Qué chula De este cumbre que compara La otra que la dorada ¿Qué otra? La que había allí No me acuerdo Toda la luz de la dorada Pues ya nos hemos puesto la mascarilla Y es una Maravilla Fantasía O sea, es de las que más me han gustado Bueno, yo es que soy muy fan del brillo O sea, a mí todo lo que es brillo Es como, wow Me he comprado una mascarilla Para lo de la cuarentena Y todo este tema que estábamos pasado De lentejuelas Lo que pasa es que como me la tengo que poner Encima de una normal Ahora con el calor que hace No se puede Me la he puesto una vez Pero Pero bueno Arriba Con el glitter Te vas moviendo Y es como Sí, sí Mira Fantasía Esto Es una maravilla Mirar mi grano De brilli, brilli Mirar qué bonito Se estará enfocando en el micrófono Soy muy fan del brillo Brilli, brilli Aquí me chorra Sí, sí estás Harélo Me encanta Voy a poner Este exfoliante De sandía Que la verdad Es que huele Súper bien Y bueno La textura Ahora les lo enseño Es la vida Mirar qué fantasía La fantasía Que se necesitan Sí Estudio No No Es que huele No No y esponja un poquito si me ha saltado bueno pues a ver dejar a bien como cualquier esforiante pero la verdad es que eso me gusta primero pasa por los labios que estén súper secos y no tengo ninguna pidecilla es agradable se quita muy bien huele muy bien y no es desagradable al tacto ni nada de eso bueno pues bueno si oís algo es el ordenador nos vamos a poner una mascarilla y nos vamos a poner estas mi hermana esta y yo esta y la de mi hermana es fruta del bosque limpiadora y no sé qué es lo otro y la mía es también hidratante y mosturing que no es lo que es buscando de que es la mía a de bambú bueno pues ya nos hemos quitado las mascarillas y bueno pues como una mascarilla normal a mí la que me ha gustado me ha gustado mucho de esta es la olor la mía no tenía un olor así tenía raro no era desagradable pero sí que la que era raro o si un ambientado ah lo ambientado porque tenemos de fruta del bosque o sea que pues eso que no es mascarilla normales no son no he notado nada diferente de una normal así pues eso hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales estarán saliendo por aquí abajo activar las notificaciones recordad que todos los lunes y viernes hay capítulos nuevos en guapa y que aquí todos los viernes apartidas y semilla bye y 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